Hola, bienvenidos por parte de la Comisión de Cultura y Sociedad de la Unidad de Enlace y vinculación del senador Cristóbal Laria Solís en esta serie Figuras Culturales de México. Hoy vamos a hablar de una destacada actriz bichocana, mexicana, nos referimos a Lilia Prado, quien nació en 1928 y falleció en el año 2006. Lilia Prado nació el 30 de marzo de 1928 en la población mexicana de Zaguayo, Michoacán, cerca del estado de Guanajuato, perdón, de Jalisco. Fue hija de Ramiro Amés Cuanoboa y de María Luisa Prado González. Desde su adolescencia, Lilia Prado quiso dedicarse al mundo del espectáculo, a pesar de contar con la oposición de su familia. Para ser independiente económicamente y traspasar por un colegio religioso de la Ciudad de México, comenzó a trabajar en esta ciudad como telefonista. Después fue descubierta por un productor y Lilia Prado debutó, aunque sin acreditarse en la pantalla, en la segunda mitad de los años 40, siendo vista en las películas La Barca de Oro, de 1947, película con Pedro Infante y Sofía Álvarez, también en Soy de Rancho Grande, 1947, otra película con la misma pareja como protagonistas. Un año después, también sin figurar en la pantalla, actuó en Tarzán y las Sirenas en el año de 1948, junto con el actor norteamericano Johnny Weissmuller y Brenda Joyce. En ese mismo año apareció ahora sí, ya con su nombre acreditado en la pantalla, en varias cintas, entre ellas Dueña y Señora, de 1948, cinta con Sara García, Marga López y Domingo Soler, encabezando el reparto. Otros títulos de Lilia Prado en la década de los 40 son La Familia Pérez, en 1949, con Joaquín Pardavé y Sara García, Una Gallega en México, 1949 también, película de Julián Soler, con Iní Marshall y de nuevo Joaquín Pardavé. La década de los años 50 fue la más importante en la carrera cinematográfica de Lilia Prado, en especial por sus películas dirigidas por el cineasta hispano-mexicano Luis Muñuel. La primera fue Subida al Cielo, de 1952, en donde su sensualidad, su carnalidad, era seducción para el actor Esteban Mayo, quien con posterioridad se convirtió en un astrólogo muy conocido en la radio. Más tarde, Lilia Prado intervino en la película La ilusión viaja en tranvía, quizás una de las películas más conocidas de ella, y que fue filmada en 1954. También, en ese mismo año, intervino en Abismos de Pasión, adaptación de la novela Cumbres Borrascosas, de la inglesa Emily Bronte, y en esta película participó Jorge Mistral e Irasema Dillian. El éxito de sus colaboraciones con Luis Muñuel le acarrió ofertas de trabajo en Europa y Hollywood, mismas que Lilia rechazó. A comienzos de los años 50, la actriz michoacana también formó parte del reparto de películas como Crimen y Castigo, 1951, versión cinematográfica del clásico literario del escritor ruso Fedor Dostoyevsky, con Roberto Cañedo como protagonista. También intervino en Las Mujeres de mi General, 1951, con La Chula Prieto y Pedro Infante. También en El Gavilán Pollero, 1951, otra cinta también con el famoso Pedro Infante como copoprotagonista. Intervino ese mismo año en Corazón de Fiera con Antonio Badú y Rita Macedo. Otros títulos destacados de Lilia Prado en la década de los 50 son Rumba Caliente, de 1952, una comedia musical coprotagonizada por el cómico Adalberto Martínez Resortes. La cinta No Vale Nada, 1951, con Pedro Infante. Talpa, cinta de 1956 y basada en un cuento del famoso escritor mexicano Juan Rulfo. También intervino en la película Los Gavilanes, en el año de 1956, una historia de bandolerismo con Pedro Infante encabezando el reparto. A media luz los tres de 1958, una comedia de Julián Soler, con un triángulo completado por Arturo de Córdoba y Marilena Marqués. Ladrones de niños, del mismo año 1958, un drama criminal dirigido por Benito Alasraqui. También en El que con niños se acuesta, en 1959, película con el famoso comediante Tintán y Ando volando bajo, 1959, una historia de pilotos de avión con Pedro Armendariz y Luis Aguilar. Al margen del cine, Lili también dedicó mucho tiempo al teatro. Una de sus obras representadas fue La Mujer, El Marido y la Muerte, obra del dramaturgo francés André Rossin. En los años 60 destacó por ser protagonista acompañando al cómico Mario Moreno Cantinflas en El Analfabeto, película de 1961. En ese mismo año, estrenó con Enrique Rambal, Senda prohibida. Otros títulos relevantes son Pueblito, 1962, dirigida por el famoso director Emilio, El Indio Fernández, Los Cuervos Están de Luto, 1965, filme con Silvia Pinal, basado en una obra de teatro, escrita por Urgo Arguelles y Ramón Rubín. La Vida de Pedro Infante, 1966, que es la biografía de Pedro Infante, en la que interpretó a la sirvienta Eufemia, y la dirección fue de Miguel Zacarías. En la década de los 70, pudo ser vista en La Vida Inútil de Pito Pérez, basada en la obra del escritor michoacano José Rubén Romero, y película realizada en 1970, dirigida por Roberto Gabaldón. También protagonizó El Rincón de las Vírgenes, 1972, película dirigida por Alberto Isaac, con Emilio Fernández como protagonista, y que adapta unos cuentos, también de Juan Rulfo. Participó en Fe, Esperanza y Caridad, 1974, una película conformada por varios episodios, y fue dirigida por Luis Alcoriza. Intervino en La India, 1976, con el protagonismo principal de Isela Vega. En los años 80, participó en las telenovelas La Pasión de Isabela, 1984, y Dulce Desafío, 1988, 1989, y continuó interviniendo en producciones cinematográficas, en papeles secundarios. Algunas de ellas fueron Mojado de Nacimiento, 1981, de Ícaro Cisneros, Los Amantes del Señor de la Noche, 1986, una película de terror, dirigida y protagonizada por Isela Vega. Cinco nacos asaltan Las Vegas, 1987, comedia de acción dirigida por Alfredo B. Crevena. La Puerta Negra, 1988, otra comedia, en esta ocasión protagonizada por David Reynoso. Tres veces mojado, 1989, filme con dirección de José Luis Urquieta. Su última película fue Desafiando a la muerte, agentes federales, 1990, y con ella se retiró del cine. Lilia Prado no tuvo hijos, estuvo casada durante unos meses en los años 60, con el torero Gabriel Fría de España, quien fue asesinado en el año de 2011 a los 75 años de edad. Lilia Prado murió tras sufrir una enfermedad renal en la Ciudad de México el 22 de mayo de 2006 a la edad de 72 años. Es considerada una de las grandes actrices del cine mexicano. Muchas gracias.